Estaba en una etapa donde yo pensaba que yo iba a morir, pues, y yo pensaba eran mis hijos. O sea, estaba tan mal que yo decía, ya mi cuerpo no va a aguantar más, va a colexar. Mi nombre es Michelle Solórzano, tengo 33 años. Actualmente tengo 5 meses de haberme realizado una explantación. Fue muy difícil para mí aceptar mi cuerpo debido a todas esas críticas, bullying, etc. Y bueno, tomé la decisión de ponerme implantes a los 18 años y fue el peor error que pude cometer en mi vida. Estuve dos meses en cama, no podía caminar, no podía mover el brazo, se me caía el cabello, me empezaron a salir muchísimas alergias en la piel. Y al momento de yo lactar a mi hija, no pude lactarla, sino hasta los 3 meses. Resulta ser que me hicieron una serie de estudios y mi leche materna, que debería tener todas las vitaminas que pueden haber, no las tenía. Entonces mi hija pesaba exactamente lo mismo a los 3 meses que pesaba al nacer, porque yo no podía lactar con las prótesis. Los dolores crónicos, yo no podía mover mi brazo derecho y el homoplato era un dolor insoportable que no me dejaba pararme de la cama. Adicional a eso, tenía los ojitos, la nariz bastante ancha, estaba muy inflamada y eso desapareció a los 3 días de haber sido explantada. Bajé 33 kilos, el día que me explantaron pesaba 51 kilos. Hoy en día manejo una dieta súper saludable para el tema de la inflamación crónica. Al final empecé a buscar diagnósticos, ya que uno de mis senos tenía una secreción bastante fuerte. Y me hicieron un cultivo en el centro de salud y se dieron cuenta que tenía una infección en el seno derecho. Esa infección se iba atrás, entonces por ende el dolor en el homoplato, el peso de la prótesis, me pisaba los nervios de la columna. Entonces era tanto los nervios, era el homoplato, era el dolor crónico, el síndrome de ácido, o sea, eran todos esos síntomas juntos que producían un dolor que me inmovilizaba el brazo. Llegué a estar en urgencias un día y la doctora me dijo, tienes un mes para explantarte porque estás demasiado débil, no puedes continuar con esas prótesis. Entramos a quirófano y enseguida me sentí súper bien. Cuando abrí los ojos yo no podía creer que podía mover mi brazo, o sea, yo tenía, perdón, yo tenía aproximadamente mes y medio sin poder mover mi brazo, alzarlo, o sea, no podía cargar a mis hijos, no podía jugar, no podía hacer tareas, ni siquiera podía vestirlos para llevarlos a la escuela porque me dolía demasiado el cuerpo. Y al yo de abrir los ojos y ver que ya no tenía ningún síntoma fue una cosa increíble. Estaba en un estado vegetal prácticamente, es una enfermedad que te tira en una cama y no te deja en paz, o sea, no te deja vivir, no te deja trabajar, no te deja ser esposa, no te deja ser madre, no te deja nada, no te permite vivir. Y todo por un estándar de belleza y lógico porque no nos hace más o menos tener más o menos, o sea, sencillamente tú eres como eres porque así eres y no tienes que cambiar nada.